¡Esta vieja! La que se burla de su risa macabra La vida sacó un plazo, un mundo profundo Actuar sin sentido como un vagabundo Esclatando del miedo y atrocidades Refugiándose en las redes sociales No es fácil la contienda Es un paletazo de una bestia sin rienda Está desesperado, triste y a su vez solitario Antes de seguir el relato perplejo Camina a horario su mente complejo Que ya lo respeta y te manda a la mierda En un actor de cobardía, delator, prisionero y faltó de empatía Olvídalo, weón, simplemente es manipulador Esta león, sé que se burla de tu risa macabra Esta león, sé que se burla de tu risa macabra Esta león, sé que se burla de tu risa macabra Esta león, sé que se burla de tu risa macabra Es un mentiroso, amaroso, sedicioso Pequeo, rutilante, ruido y desafiante Vive de su ego, todo malversado Inflado por el mismo, lo está intoxicando No tiene resiliencia, no entiende conciencia Su estado está quedado como en emergencia Ambulancia sonora, triste tronadora Tarrito con piedra, como una lavadora ¿Dónde? ¿Dónde la viste? ¿Quién te va a aguantar, parásito triste? Salte del camino Que esta vez te topaste conmigo Andamos a solas, andamos en frío Somos familia, un grupo de amigos Algunos en la calle nos conocimos Otros con sueños y con sonidos Esta león, sé que se burla de tu risa macabra Esta león, sé que se burla de tu risa macabra Esta león, la que se burla de tu risa macabra Esta león, la que se burla de tu risa macabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!